Tu vida tiene un propósito, no debes desviarte de él. El amor no puede ser algo malo, madre. Un hombre emprende un camino guiado por su corazón. ¿Me estás diciendo que tu pretendiente es un hebreo? Un choque entre dos grandes fuerzas. ¡Maten a Sansón! Hasta el más fuerte de los hombres sucumbiría ante tu belleza, Dalila. Sansón y Dalila, gran estreno, domingo, después de Moisés. ¡Gracias!